Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida al programa de herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local. Ya estamos transitando la octava clase de este programa. En esta ocasión vamos a estar trabajando un tema que es decisivo para el desarrollo y para el bienestar de nuestras comunidades y tiene que ver con la producción y fundamentalmente la comercialización de alimentos. Lo que buscamos a través de esta clase en particular es explorar cuáles son las alternativas a la comercialización y al consumo, alternativas al sistema tradicional. ¿Qué alternativas desde la economía social, solidaria y popular podemos encontrar? Por eso el título de la clase es Comercio Justo, de las ferias aisladas a un sistema de producción y consumo responsable. Ustedes saben que el comercio justo plantea otros principios y otros valores para lo que es la comercialización y el acceso a los bienes y servicios por parte de la comunidad. Para poder trabajar estos temas vamos a contar con la presencia de Eva Verde. Eva es coordinadora del programa Mercados de Cercanías del Ministerio de Desarrollo Social. Y previo a eso tiene un amplio recorrido y trayectoria en experiencias concretas, como por ejemplo el caso de Meicopo, que es uno de los varios casos o experiencias de armado de sistemas de comercialización que conectan al productor y al consumidor de forma directa, desintermediada, logrando así el acceso a alimentos de calidad por parte de los consumidores y al mismo tiempo mejores condiciones de venta para los productores. Pero como siempre lo que buscamos es que la presentación conceptual y la problematización que nos haga en este caso Eva esté acompañada de un testimonio que nos refiera a cosas que ya están sucediendo en el territorio. Y para eso José Jiménez, coordinador de comercialización del MTE Rama Rural, nos va a estar contando en qué consiste el despliegue que vienen realizando a nivel territorial en distintos lugares del país a lo largo de los últimos años. Así que estamos muy contentos de recibir a estos dos invitados para poder abordar esta temática que para nosotros es tan importante tanto para el desarrollo local como para la economía social, solidaria y popular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre se celebran estos espacios de encuentro. Estamos atravesando un momento especial, sobre todo ustedes en el EINAES. Bueno, antes que nada quería expresar mis condolencias a la familia, a las amistades, al equipo de trabajo por la pérdida física de Mario. Yo soy un compañero con mucha trayectoria, muy reconocida, de público conocimiento. La verdad es que a Mario yo lo conocí en la gestión hace poquitos meses. Pero lo que sí puedo decir es que yo creo que uno es lo que hace y los proyectos que hace. Y en ese sentido Mario armó un gran equipo de trabajo, con quienes sí tengo la suerte de conocer a varios y a varias de ellas. Incluso, bueno, como dijo el queridísimo Carlos Clery, hoy en día creo que tienen la gran tarea de seguir construyendo organización, que es construir poder popular. Así que a todas, a todos, mi fraternal abrazo y saludo. Bueno, voy a empezar a compartir algunas ideas desde donde yo me paro, desde donde yo vengo, que es la mirada de la economía popular, con una perspectiva feminista. Voy a plantear algunas cosas, algunas cuestiones, intentando ordenarlo en tres o cuatro ejes. La producción y la comercialización, como un eje generador de trabajo en los sectores estratégicos. El programa Mercados de Cercanía, que llevamos adelante en el Ministerio de Desarrollo Social. Políticas públicas para acompañar estos procesos. Y la agenda que se viene, ¿no? La reconstrucción económica de la Argentina. Bien, primero, como les decía, bueno, intentar, desde el feminismo, siempre decimos que nos enseñan a cuestionarnos todo, para mí es una de las primeras cosas más importantes que me aporta el feminismo. Entonces, en este sentido, quería invitarles a todes a reflexionar sobre los términos que utilizamos, porque a veces parece que fuera una discusión semántica, en realidad es una discusión política, profundamente política, cómo nos definimos, cómo nos percibimos, cómo nos identificamos. Por ejemplo, cuando utilizamos la palabra social, si bien yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, si me preguntan, creo que el nombre que más nos identifica, o que mejor nos identifica, sería de la economía popular y solidaria, o el desarrollo de la comunidad. Porque justamente en nuestro Ministerio, la mayoría de quienes hoy dirigimos la Secretaría de Economía Social, tenemos una mirada que aborda la problemática de la exclusión social, con programas que generan trabajo y organización de los territorios y de la comunidad. Además de otras políticas que se dan al Ministerio, que se dedican más a la emergencia o a la asistencia. Entonces, creo que hay que darse un debate sobre qué mercado somos y qué mercado queremos en esta invitación de cuestionarnos todos. Hoy yo creo que vivimos en una dictadura de mercado, donde puedes acceder a celulares, comunicarte con el resto del mundo, pero no puedes acceder a comer o a vivir dignamente. En esta dictadura de mercado, se opera bajo los conceptos de libre mercado, globalización, que son lógicas y discursos que en vez de generar libertad, generan exclusión. Estamos en una sociedad donde el trabajo cada vez está más precarizado, uberizado, la matriz de trabajo actual no puede absorber ni va a poder absorber la cantidad de trabajadores y trabajadoras que han quedado fuera del sistema. Puntualmente en la Argentina teníamos 15 millones de pobres al final del 2019. Con la pandemia sabemos que esto se va a profundizar. Cada vez más gente va a quedar afuera del sistema sin posibilidad de acceder a las necesidades básicas. A la vez, estos trabajadores y trabajadoras que expulsan el sistema, ¿qué hacen? Se autoinventan el trabajo. Eso es lo que sucedió con la economía popular. Los trabajos, en general, son precarios en el sentido de que no tienen derechos ni obra social, ni RT, ni aguinaldo. Entonces, nosotras estamos convencidas que tenemos que transformar esa precariedad laboral y ahí es donde tenemos que poner nuestros esfuerzos. ¿Cómo podemos hacerlo? Desarrollando economías locales, generando oportunidades para la comunidad, dando derechos, urbanizando barrios populares, desarrollando la producción y la comercialización. Para esto es necesario, obviamente, hacer accesible la tierra, las maquinarias, la tecnología, el crédito, los insumos, pero además debe hacerse desde una perspectiva de comunidad organizada, con actores que busquen el bien común. ¿Por qué? Porque si los esfuerzos los ponemos solamente con una mirada productiva, sin tener en cuenta las capacidades organizativas, no estamos garantizando que sea el bien común, sino que podemos seguir apostando en la lógica del mercado. O sea, una mirada productiva no alcanza porque puede ser individualista o meritocrática. Y esta lógica va a seguir acumulando, va a seguir buscando la maximización de la ganancia. Les voy a dar un ejemplo. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, estamos fortaleciendo a 13 unidades productivas de la agricultura familiar, con unas máquinas que ensachetan y pasteurizan leche a baja escala. Esto se tuvo en cuenta la diversificación de la producción, la seguridad alimentaria, la visión de género, un montón de cuestiones, pero además dentro de ese análisis hubo un análisis económico que en el momento nos decía que el productor va a tener un mayor beneficio por su producción y que además la leche puede venderse a un 30 o un 40% más barata que en la góndola. Ahora a nosotros y a nosotras, ¿qué nos garantizaba que ese productor mañana no venda la leche al mismo precio que al supermercado? La clave es que estos productores, estas productoras, están comprometidos con la realidad social. En sus prácticas cotidianas ya desarrollan espacios cooperativos, comunitarios, o sea, les importa más el bien común que la maximización de las ganancias. De esto se trata, para mí, para nosotres, el nuevo contrato social. Con esta mirada nosotras fortalecemos las cadenas productivas y comerciales de la producción popular. Y por último, con respecto a este tema, de los mercados, de los sistemas económicos, etc., también debemos cuestionarnos cómo los estados se organizan. Hoy se tienen en cuenta, digamos, dos sistemas económicos, ¿no? Desde que nos formamos en las universidades, en las escuelas, en los secundarios, siempre se habla de dos sistemas económicos, el privado y el estatal. Nada más, como si no hubiera otros sistemas económicos. En este sentido, se organiza toda la economía del Estado, las políticas públicas, las cuentas nacionales. Bueno, nosotras creemos que hay otros sistemas que deben ser reconocidos y que deben tener lugar en las políticas públicas y en las cuentas públicas. La economía popular solidaria, el cooperativismo, el asociativismo, son otros sistemas económicos que tienen que estar incluidos, ya que hoy, además, van a ser y son el motor, el tercer motor de la economía. Bueno, en este sentido, hay que generar la inclusión de estas economías dentro de la mirada general del país. El presidente decía, para mí la economía es una página en blanco. Bueno, ese motor, la economía popular, ese motor existe y hay que incluirlo. Bueno, no me voy a ir un poco más por las ramas. Empecemos a hablar de la producción y la comercialización popular. Nosotras entendemos la comercialización, podemos decir, de la economía popular como una actividad específica. Una actividad que está concatenada, íntimamente relacionada con los procesos productivos. Esta actividad específica es articular entre la producción y el consumo. Desde las experiencias de la economía popular, de la agricultura familiar, sabemos que muchas unidades productivas han logrado producir, pero no pueden colocar sus productos en el mercado. ¿Por qué? Porque este mercado está concentrado en manos de unos pocos y el camino es desconcentrar, es fortalecer y es democratizar la producción y la comercialización. ¿Cuál es la diferencia entre la comercialización tradicional con la comercialización popular? Tomemos un ejemplo, que siempre es más fácil para darnos cuenta. Los alimentos. Desde los años 90 los alimentos se consiguen en los supermercados. Estos incluso desplazaron a los pequeños comercios, donde antes había en un barrio una fiambrería, una carnicería, una bardulería, un almacén, una mercería. Ahora hay un supermercado que tiene todo y esos pequeños comercios desaparecieron. Entonces, hoy vamos al supermercado y como consumidoras y consumidores tenemos como la ilusión de que estamos eligiendo. Vamos a la góndola, vemos un montón de paquetes de colores con marcas distintas, con palabras como casero, natural, light. Entonces tenemos la ilusión, falsa ilusión, de que estamos eligiendo. Y digo esto porque en realidad son siete compañías las que concentran la producción y la comercialización de estos alimentos. Que se especula con el precio de los alimentos, que se aprovechan de los productores. Y además, muchos de estos alimentos son ultraprocesados. Ya sabemos que ese tipo de alimentación trae un montón de problemas, de enfermedades, como la diabetes, la obesidad, etc. Creo que la calidad nutricional, la seguridad alimentaria es un tema a tener en cuenta. También cuando desde el sistema de salud se hacen las famosas cuentas del Estado. No me voy a meter mucho con este tema porque no vamos a salir nunca más. Pero nos dejo algunas preguntas. ¿Cuánta responsabilidad tienen las empresas productoras y ultraprocesados en la salud de la población? ¿A quiénes afectan mayormente este tipo de productos? ¿Y quién paga los costos invisibilizados de esa producción? Nombramos el alimento, ¿no? No puedo dejar de señalar, ya que trabajo en el Ministerio, que es imperdonable para mí que un país que produce alimentos tenga las tasas de nutrición y de hambre cada vez mayores. Donde la mitad de la población directamente no puede acceder a las cuatro comidas diarias. Menos sanas y saludables, ¿no? En este sentido, yo creo que desde el Estado tiene que primar el derecho a la alimentación como un eje primordial y como es un derecho, el Estado debe intervenir. Ahora, ante esta situación tenemos la posibilidad de generar lo que se llaman políticas universales. Como la tarjeta alimentar, que está muy bien, porque si vos tenés un montón de gente que no puede acceder al alimento, una política muy rápida es distribuir recursos. Pero el gran problema de esta política es que esos recursos que el Estado pone a disposición para paliar el hambre terminan en manos de las cadenas concentradoras, que son quienes se aprovechan de los productores, de los consumidores, quienes fijan precios, etc. Por lo tanto, ahí tenemos un espacio donde tenemos que incidir, tenemos que capturar esa erogación de fondos en beneficio de la comunidad para desarrollar, por ejemplo, la economía local. Es un recurso que no genera un mayor esfuerzo, ya está disponible en los territorios, es un recurso que se puede utilizar para el beneficio y para el desarrollo local. En este sentido, el alimento se convierte en un bien estratégico y si vamos a intentar incidir en este espacio, en esa cadena de valor, en democratizar la producción y la comercialización, debemos generar redes, pero debemos elegir bien los actores territoriales a desarrollar, quienes son aquellos que están comprometidos con el bien común. decíamos que la comercialización popular la planteamos como una actividad específica que articula entre la producción y el consumo. ¿Por qué específica? porque la comercialización está cada vez más profesionalizada y porque quienes producen hoy en la producción popular tienen todos sus esfuerzos puestos en conseguir los espacios, las maquinarias, los insumos, en regularizarse, en tener una excelente calidad y exigirles que además comercialicen, muchas veces incluso hace que fracasen estas unidades productivas. Hoy en día sabemos que hay un montón de productores que en las provincias tiran sus cosechas, hay un montón de cooperativas y fábricas recuperadas que podrían producir el doble, pero hoy no tienen el mercado donde colocar esos productos. Entonces nos encontramos con la comercialización popular, que en general surge justamente de la necesidad de generar estos mercados a esa producción. En esta comercialización participan actores y actrices que conocen cómo se produce, quiénes producen, dónde se produce, en qué condiciones de trabajo y sociales se produce. Podríamos decir, en términos capitalistas, que es un valor agregado, que el conocimiento del origen, de la historia de esa producción es un valor agregado que incluso en la comercialización tradicional no está. ¿Cómo es la comercialización de la economía popular y solidaria? son mercados de cercanía, son circuitos cortos que acortan las cadenas y las distancias entre los intermediarios, entre la producción y el consumo. podemos categorizarlo en tres tipos de comercialización. Directos del productor, consumo asociado o intermediación solidaria. Los directos del productor son, por ejemplo, las ferias. Tienen su complejidad, dado que el productor tiene que poner, como decíamos, todos sus esfuerzos en producir, en tener calidad, en comercializar. Es un trabajo adicional, cada vez más específico, más profesional, que demanda recursos humanos, materiales, tecnológicos, etc. El consumo asociado son las mutuales o grupos de vecinos que se asocian para organizarse y para hacer compras comunitarias a productores directos. Estos son los círculos de consumo, los nodos de consumo. Esto tiene un gran capital para mí, que es la autoorganización, la organización de la comunidad. En general, en estos espacios se abordan otras temáticas como las temáticas barriales, los conflictos que puede haber en el territorio, porque es el mismo territorio participando de esta organización. Y la intermediación solidaria son quienes articulan entre la producción y el consumo y son, por ejemplo, los almacenes populares, las distribuidoras, los pedidos a domicilio, lo interesante de estas experiencias es que trabajan el concepto de precio justo. Tienen capacidades organizativas, generan puestos de trabajo, conocen las problemáticas de los productores y potencialmente son grandes articuladores para colaborar con las necesidades que tienen los productores. Les voy a dar un ejemplo. Desde el Ministerio Hicimos una articulación con Konami, con una comercializadora, con un par de comercializadoras, para que sean organizaciones que otorguen microcréditos. En general, hay un montón de organizaciones que otorgan microcréditos, entonces le dan un préstamo a una tasa de interés muy baja, teniendo flexibilidad en las maneras y en los plazos de devolución de ese préstamo, pero se sigue poniendo en el productor la capacidad de convertir ese producto en dinero. Entonces, la comercializadora, cuando se convierte en una organización administradora de microcréditos, lo que puede hacer y lo que está haciendo es darle al productor un crédito para que mejore su maquinaria, sus insumos, para lo que necesite y le devuelva a la comercializadora mercadería, que la comercializadora ya sabe que puede colocar porque tiene una relación con este productor. Este es un ejemplo de las capacidades que tienen este tipo de organizaciones. Podemos decir que hay como dos grandes ordenadores en todos estos ejemplos. Los que organizan oferta y los que organizan demanda. Los que organizan ofertas son las ferias, los almacenes, los puntos fijos. O sea, primero se produce, se pone a disposición para el consumo. Y el otro gran ordenador es quienes organizan demanda, que son las compras comunitarias, los círculos de consumo, los nodos, los pedidos a domicilio. Esta forma organizativa es, primero, veo las necesidades que hay en el territorio en cuanto a la producción y después traslado esa necesidad al productor. Tiene una acompañamiento a la producción, puede ser que planifique que incluso esa producción no tiene excedentes, tiene bastantes beneficios, es otra dinámica, quizás tiene otras complejidades también. Y acá también podemos pensar y preguntarnos cómo se comporta el Estado cuando es consumidor, cuando es comprador. En general hoy en día el Estado ¿qué hace? Dice, yo necesito tantas toneladas de este producto. Voy a los alimentos porque es lo más fácil, ¿no? Necesito tantas toneladas de este producto. Entonces, va al mercado y ve quién tiene esa oferta y quienes tienen esa oferta obviamente son los que pueden acumular o los que se aprovechan de la producción de otro. Y el Estado podría compartarse en ese momento como un organizador de demanda. Podría decir, yo necesito el año que viene o los próximos meses tantas toneladas de este producto. Entonces, llamo a los productores, los organizo o les facilito esa producción porque ningún pequeño productor va a poder tener una gran oferta de productos cuando no tiene a quién vendérselo. Entonces, el Estado podría convertirse en vez de un demandado como cliente o un buscador de ofertas podría convertirse en un organizador de demanda. Bueno, como síntesis podemos decir entonces que los mercados de cercanía promueven el consumo responsable, generan circuitos virtuosos entre la producción y el consumo, fomenta la sostenibilidad de los pequeños productores, fábricas recuperadas, cooperativas de trabajo, evita los sobrepesos, genera puestos de trabajo, abastece con productos de calidad, dinamiza economías locales, genera inclusión, desarrollo local, fomenta la igualdad de oportunidades, garantiza el derecho a la alimentación, recupera la soberanía alimentaria. Hay varios puntos que este tipo de comercialización nos trae como reflexión. La experiencia incluso nos dice que estas formas organizativas de producción y de consumo, estas comercializadoras tienden a generar redes, circuitos virtuosos, voy a poner la placa anterior, a ver si puedo, porque pasó muy rápido, ahí está, tienden a generar redes, circuitos virtuosos, un ejemplo de esto es hay una experiencia en Buenos Aires donde hay una red donde convergen distintas comercializadoras, hace como cuatro o cinco años, se juntan, se llama alta red, se juntan para generar volúmenes de compra a productos regionales que no se encuentran a cortas distancias. ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrentan todas estas articuladoras? en general son el espacio para funcionar, la formalización, las habilitaciones, porcenorías jurídicas, la logística, las herramientas tecnológicas, hoy en día tan necesarias como el cobro digital, herramientas de cobro virtual, etc. y en este sentido podemos entrar en el punto dos que sería el mercado de cercanía. El programa que hemos escrito de mercados de cercanía en el ministerio es un programa que es una herramienta de promoción social para fomentar, identificar y visibilizar las experiencias de producción y de comercialización de la economía popular y solidaria. El objetivo que tiene es impulsar el desarrollo de las capacidades y oportunidades concretas de comercialización generando trabajo desde una perspectiva de género. Tiene dos líneas de acción. Por un lado la red de mercados de cercanía y por otro lado los proyectos. La red de mercados de cercanía es un registro que permite acceder a capacitaciones, beneficios, participar de eventos, acceder a herramientas de comercialización virtual, de inclusión financiera, participar en campañas de difusión. En este sentido estamos trabajando con distintas instituciones, universidades, bancos, otros ministerios, etc. ¿Quiénes pueden acceder a la red? Todas las formas organizativas de la comercialización de la economía popular, social y solidaria estén constituidas legalmente o no estén constituidas legalmente. cómo se hace a través de una solicitud, una nota simple que se revisa y se constata de que sean realmente experiencias de la economía popular, social y solidaria y se contesta con una carta de aceptación. La otra línea que decíamos es la de los proyectos que es una línea de financiamiento económico a distintos rubros. Adecuación de espacios, equipamiento, stock, logística, capacitación, difusión, etc. ¿Quiénes pueden acceder a esta línea? Cooperativas de trabajo, cooperativas de productores, fábricas recuperadas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, federaciones, organizaciones gubernamentales. Todas ellas son las que están constituidas legalmente y cuyo objetivo tiene que ser la producción o la comercialización de bienes y servicios. ¿Cómo se hace? Se hace a través de una presentación de proyectos existe una página en argentina gov.ar barra desarrollo social barra mercado de cercanía que está toda la información e incluso van a encontrar ahí las guías para formular los proyectos. Bueno, el otro punto que quería tocar que sé que es el próximo tema que van a trabajar es el de las políticas públicas. además del Programa Nacional de Mercados de Cercanía que es una política pública se está trabajando con otros organismos estatales para abordar soluciones en cuanto a la formalización o sea qué formas jurídicas se pueden aportar a estas experiencias también en cuestiones impositivas legales o sea las habilitaciones los permisos de circulación la inclusión financiera la confección de otras políticas como la política pública bueno un poco esto ya recién hablábamos el Estado gasta muchos recursos en políticas alimentarias en comprar alimentos a quienes lo necesitan y poder direccionar las compras públicas hacia los actores de la producción popular solidaria la agricultura familiar es un desafío al cual el Estado en general no está muy preparado pero es posible y no es un invento de ahora digamos incluso la FAO lo dice acá la discusión se convierte siempre en el huevo y la gallina no pueden venderle al Estado aquellos que tienen digamos solo pueden venderle al Estado aquellos quienes tienen una gran capacidad de producción o espalda financiera por lo tanto los Estados municipales provinciales nacionales tenemos que darnos la tarea de descentralizar y segmentar la compra pública para hacerla accesible al pequeño productor es indispensable entender para esto los tiempos de la producción los mecanismos de producción y poder acompañar esos procesos como decíamos hace un rato dejar de ser alguien que solamente demanda sino también organizar acompañar la planificación de esa producción bueno como por último el punto 4 que decíamos un poco la agenda de lo que se viene la reconstrucción económica como coyuntura sabemos que venimos viviendo padeciendo una etapa de financiarización de la economía mundial cada vez más alejada de la economía real que ha generado y genera una sociedad que excluye del sistema productivo del sistema de trabajo y que las consecuencias de esa exclusión son más pobreza y mayor pobreza o sea más pobres y más profundamente pobres y pocos ricos profundamente ricos llegados a este punto que sucede en general se corre el eje de la discusión en esto que hablamos del sentido común y se pone el foco en otro lado entonces escuchamos que el problema es la pobreza y que tenemos que hacer políticas para la pobreza porque el problema es la pobreza y en realidad el problema es el sistema económico que permite la acumulación de la riqueza ilimitadamente en este sentido si me lo permiten siempre hago la misma comparación porque creo que el mecanismo para utilizar estos argumentos es el mismo que se hace para cuando hablamos de violencia machista ¿por qué? para decirlo muy sencillamente la culpa es de la pollera corta en vez de la educación ¿no? entonces insisto en que debemos cuestionarnos todos hoy tenemos una economía más preocupada por generar beneficios económicos a unos pocos que en la reproducción de la vida de muchos a esto se le suma la crisis económica mundial que nos deja la pandemia sabemos que es un momento crítico la pandemia hizo que todas las economías se vean afectadas puso a la luz por un lado las desigualdades y por otro lado la importancia de los estados fuertes y presentes las necesidades de inversión en salud en investigación etcétera yo creo que el conflicto hoy de nuestra sociedad es entre el capital y la vida así como en otra etapa era entre el capital y el trabajo hoy el conflicto se desplaza entre la vida y el capital hoy todas las vidas están al servicio de la economía en vez de que la economía está al servicio de las personas y esto yo creo que es lo que debemos discutir repensar y cuestionarnos qué sociedad queremos qué economías queremos qué producción cómo se produce con quién se produce y para quién se produce muchas gracias buenos días un saludo a todo el equipo de del INAE agradecido agradecida por la invitación a estas charlas que se han venido realizando y hoy estamos con un tema muy importante que nos compete aportar y como se han venido desarrollando algunas experiencias en el marco de la economía popular también lo habíamos mencionado un saludo a a la familia y a todo el equipo de trabajo del compañero Mario Cafiero por su partida física de verdad que es una gran pérdida no lo conocí personalmente pero sabemos de su gran aporte en esta materia del trabajo social de la economía social de la economía solidaria y también un gran dirigente conductor de la política pública de verdad que nos nos entristece mucho esta pérdida física pero bueno yo creo que su mejor honra y su legado es seguir aportando en este sentido en estos espacios de discusión y de construcción política bueno nosotros somos movimientos rural campesinos y cooperativas asociaciones obviamente de este sector del trabajo rural campesino campesina de nuestra experiencia de comercialización tenemos tenemos como dos líneas donde vinimos desarrollando con acierto con fortaleza y también con desacierto a partir del aprendizaje y de retos y desafíos que nos colocamos como trabajadores trabajadoras de la economía popular enmarcado en la agricultura familiar tenemos como experiencias en lo que son mercados mayoristas y mercados de cercanía en los mercados mayoristas como normalmente lo venimos conociendo que es el mercado concentrador el mercado de monopolio que tienen los grandes capitales tienen las grandes infraestructuras para concentrar y tener concentrado valga la redundancia todos los productos que bien sea que vienen de productores pequeños que bueno le compran en el campo a precios muy bajos y que ellos luego con su capital y su este grandes infraestructuras le hacen un agregado de valor que es lo que hoy en día nos coloca a los consumidores y a las consumidores si podemos ver este en la primera primer diagrama que lo llamamos nosotros como nuestra experiencia de mercado mayorista está la producción está la logística para estar en los mercados mayoristas tenemos que tener una logística apropiada para tal fin este acá en este en este eslabón de la cadena por decirlo así tenemos que reconocer que si el productor la productora no tiene los medios de cómo llegar a los mercados mayoristas es muy difícil y va a seguir vendiendo sus productos a muy bajo costo como se dice coloquialmente a culata de camión en la quinta en la chacra que es donde la vida no le cambia para nada sino que el precio se lo coloca el intermediario en ese sentido nosotros y nosotras desde la agricultura familiar de nuestra experiencia se hacen aquí hay un elemento muy importante Eva lo tocaba por allí entre tantos temas importantes que disertó la compañera que es el valor de juntarse a nosotros normalmente a los seres humanos este sistema capitalista egoísta individualista nos enseña a andar separado y acá está un valor muy importante de las organizaciones que tienen la voluntad de organizar tienen la voluntad de juntar a diferentes sectores de la economía popular para apalancar esta economía y para cambiarle la vida a esos ciudadanos y es aquí donde el juntarse en nuestra experiencia pasó que para tener el primer camión para mover la producción desde la quinta a un mercado mayorista fue a través de los aportes de los socios y socias de la cooperativa o de las cooperativas se puede decir que a partir de allí teniendo más de un cincuenta por ciencio cincuenta por ciento perdón reunidos para comprar un vehículo para comprar un camión y mover nuestras mercaderías fue un gran avance ya con esa demostración y con esa gestión importante del tema organizativo ya con el estado con las instituciones poder poder hacerle un planteo para que exista allí un acompañamiento para que existe allí una financiación de parte del estado y que cambie esta relación con el mercado mayorista y que cambie esta relación de la forma de comercialización de la agricultura familiar eso por un lado en más de cuatro años ya para cinco años de nuestra experiencia nosotros hemos participado en mercados mayoristas que dos cosas hemos tenido un aprendizaje de cómo funcionan estas lógicas concentradoras estas lógicas especulativas y estas lógicas de oferta y demanda como es como es lo tradicional pero también hemos buscado hemos buscado la alternativa de cómo interactuar con esos distribuidores con esos compradores locales el valor de la producción y el valor de el producto estación y a partir de eso cuando eso vamos charlándolo vamos futurizándolo y vamos intercambiándolo en ideas y en experiencia vamos por ejemplo en un sentido que podemos decir que vamos dando grandes pasos para el objetivo que es la transformación de una economía justa un comercio justo y solidario en el tema de la comercialización por otro lado también tenemos la experiencia de los mercados de cercanía que son producciones a nivel local o producciones que tenemos la cercanía con el consumidor en el diagrama siguiente lo podemos ver que bien sea que tiene la misma distancia pero está acortado hay un tema muy importante allí que lo podemos resaltar centro de acopio la producción y luego un centro de acopio los productores y productoras arman mercadería de acuerdo a un nodo de venta a un nodo de consumo que se organiza para saber lo que quiere consumir para participar del consumo que tienen los productores y viceversa los productores también ofertan la producción de estación que es del momento y se interactúa con los consumidores para no saltarnos estos productos que cuando no es de estación hablando de nuestro país estamos consumiendo productos importados y no es porque estamos en contra de algún producto importado ejemplo la parte que vino de Chile sino que estamos fortaleciendo como objetivo esta economía local estamos fortaleciendo a los productores y productoras de la economía de la agricultura familiar y estamos dejando unos precios justos a consumidores allí en ese territorio y vale decir también que por un motivo común los consumidores si fueron a tener un nodo de consumo fue porque problematizaron su forma de alimentarse fue porque problematizaron algún costo que no 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 adecuado con la vida cotidiana que estaban llevando entre otros puntos que queríamos charlar que queremos compartir con ustedes ahí lo hablamos un poco que fue el tema de la producción hoy en día la producción de alimentos en nuestro país argentina podemos decir que tenemos un modelo de producción concentrado y un modelo de producción que está en contra del desarrollo de la vida ahí es donde tenemos que hablar sobre el tema de la soberanía alimentaria y el tema de la seguridad alimentaria y aquí tocamos un punto muy importante que es el tema de la propiedad de la tierra hoy en día los productores y productoras en el campo de la agricultura familiar si uno charla intercambia ideas con ellos lo que aspiran es un pedacito de tierra para producir productos sanos productos de calidad y productos a un precio justo pero estos productores y productoras hoy en día no tienen el recurso ni tienen los medios de cómo acceder a una hectárea a tres hectáreas y menos a cuatro o cinco hectáreas y si vos les preguntas qué quieren o cómo ellos lo piensan para obtener o cómo se da la forma una política pública no quiere que le regalen quieren tener una cogestión o una un apoyo sobre del estado para que lo puedan tener con créditos con créditos accesibles ya lo dije con la financiación de insumos de maquinaria que esto tiene que estar enlazado con la planificación de la producción a un nivel local se hablaba anteriormente la compañera que exponía algunos temas si planificamos la producción en un municipio y sabemos cuántas toneladas de alimento vamos a tener desde allí tiene que haber la retribución y el pago de los financiamientos en estos productos porque hoy en día en lo práctico ¿quién le financia? le financia la agroquímica le financia la semillería el estado puede dar un pie y puede dar grandes avances en este sentido si tenemos el recurso invertimos gran cantidad de dinero en el tema de la alimentación pero ese recurso y ese y esas grandes inversiones van a parar a los a las manos de las grandes empresas de las grandes las nacionales y las grandes empresas monopólicas que no nos ayudan para nada al nivel de un desarrollo local ni un desarrollo nacional sino al contrario este van en detrimento sobre la calidad de vida del ciudadano y aquí hay otro punto que es el tema de la comercialización bien sea que la comercialización es uno de los de los eslabones en su fase última comercialización consumo de la cadena para cumplir toda esta fase en el marco de la economía popular y a través en este caso que estamos aportando ideas de la agricultura familiar tenemos que pasar por varios hablamos ya hablamos ya de la producción hablamos ya sobre el agregado de valor en centros de escopio transformación o presentación de esa materia prima si no lo tenemos se nos hace muy difícil a los productores y productoras de la agricultura familiar llegar a estos mercados mayoristas llegar a estos consumidores allí tiene que haber un proyecto y ahora estamos entrando en ese punto proyectos inversiones en ese sentido inversión en transporte inversión en centros de acopio inversión en locales o almacenes de la economía popular para estar más cerca del consumidor y tenerles continuidad más que todo continuidad porque acá lo que tenemos que demostrar desde la economía popular que tenemos continuidad en la producción que tenemos continuidad en la oferta los 365 días del año para que los consumidores se vayan culturizando y se vayan cambiando y rompiendo estos paradigmas que nos enseñaron a consumir y alimentarnos de otra forma y otro punto ya teniendo esta política pública de proyectos esta política pública de inversiones es la capacitación de formación el estado las instituciones públicas no pueden poner recursos bien sea en algún en algún lugar bien sea cooperativas empresas fábricas recuperadas sin una capacitación y un acompañamiento técnico formativo constante de asistencia técnica si eso se hiciera de esa forma que dejamos como que lo financiamos y ya cumplimos desde el estado estamos poniendo los recursos de una forma muy abstracta muy abstracta lo decimos porque pudiera ser que esté destinado al mal funcionamiento y que no exista seguimiento y control y bien sea si son recursos del estado tiene que tener seguimiento y control transparencia rendición de cuenta y una demostración de que esta experiencia y esta visibilización de una alternativa de comercio justo una alternativa de economía popular es posible y acá lo hablábamos creo que en alguna reunión de coordinación sobre el tema de la propiedad hay dos propiedades que se visibilizan o están visibilizadas o nos tienen culturizados a nuestra sociedad que es la propiedad privada y la propiedad estatal y hay una pequeña propiedad que está organizada que está nucleada en otras formas en cooperativas en las mutuales en las asociaciones y que tiene una gran importancia porque hacen vida transversal en su territorio hacen vida transversal en su localidad vaya el sector que sea salud construcción alimentación etcétera etcétera y acá debemos darle gran importancia a esta propiedad pero no está visibilizada porque desde las formas que nosotros creemos culturalmente que la economía popular o que cree en otros sectores nosotras y nosotras estamos convencidos que es una economía alternativa y es que una economía que va a emerger en este nuevo mundo que es marginal creemos que es marginal que es una economía para los pobres bien sea que los más pobres los más vulnerables se inventan su trabajo más allá de la pandemia que tenemos obviamente que esto viene desde mucho antes se inventan su trabajo para salir adelante se inventan una forma de producir para apalancar sobre la economía de un país para el fortalecimiento pero que hay herramientas y aquí vamos con el siguiente punto hay herramientas jurídicas muy importantes que están para seguirlas ejercitando que están para seguirlas usando y que están para profundizarlas herramientas jurídicas tenemos ejemplo la ley de cooperativismo asociativismo perdón tenemos esta ley que quizás muchas veces no la vemos con la relevancia que se requiere pero esta ley nos da un marco jurídico y aquí voy a lo que decía hace un momento que no es una economía desde la marginalidad sino que es una economía que viene emergiendo y que viene cambiando muchas realidades y viene cambiando realidades en lo que respecta cambiar la vida de muchas personas que las ha cambiado y a muchas personas que se las va a cambiar es otro una ley por mencionar por hacer una mención tenemos que ver ejemplo la ley de compras y contrataciones públicas que contempla la ley cómo y a quién está dirigida a favorecer esta ley en las compras públicas qué porcentaje se ve allí que tiene para la propiedad privada o para la empresa privada en las licitaciones y qué procesos tiene para licitar cómo la economía popular tiene oportunidad y tiene derecho para licitar en esos espacios o no hay compatibilidad en su forma jurídica para participar de esos procesos son temas a los que hay que debatir son temas a los que hay que profundizar en este sentido sobre la economía popular ejemplo y me voy a un punto de a nivel local la política pública a nivel local en tema de comercialización en tema de alimentación nosotros creemos que puede ser posible desde la economía popular de diferentes organizaciones la cogestión en este punto la alimentación es un derecho un derecho universal y si a nivel local creemos que la construcción es de abajo para arriba podemos comenzar por allí dando pequeños pasos que pueden ser grandes avances a qué me refiero en este punto que si hay un recurso y hay una planificación de la producción a nivel local y aplicamos una política pública en este sentido podemos decir que hay una cogestión entre el cooperativismo y el municipio que tiene que ser obviamente transparente tiene que ser legal no queremos que se vea la sensación que desde la economía popular que desde una alternativa de comercialización de producción vamos a saltar los procesos legales y jurídicos no al contrario queremos fortalecerlo y queremos estar en marco de los mismos una cogestión una cogestión local porque es una política pública que vamos a atender a nuestra sociedad y que se pueden hacer planes y proyectos con fondos especiales hablando de que la alimentación es un derecho universal que más justificado debemos tener a ese nivel que la alimentación para que lo desarrollemos a nivel local con las diferentes fuerzas productivas ejemplo acá podemos ver que estos son proyectos acompañados del Estado que se han venido fortaleciendo en nuestra experiencia de comercialización en una maquita sembradora una plantinera acá en nuestra experiencia a través de estos desarrollos de esta iniciativa a todos los socios y no socios solamente que sean productores y productoras de del cinturón hortícola de la plata en este caso se le ofrecen los plantines y aquí ya estamos sustituyendo lo que hablábamos hace un momento a la semillería la agroquímica que le venden los plantines a unos costos excesivos y que en este caso con este proyecto de plantinera le damos los plantines al productor luego cuando a través de la cooperativa se necesita comercializar esos productos lechuga cerga los productos que fuesen se entrega a la producción y paga sus plantines como devolución de ese crédito o de esa o de esa inversión que hizo a través de la cooperativa esto es una experiencia que se viene desarrollando y que nosotros creemos que lo que tenemos es que masificarla estas son pequeñas islas dentro de un gran mar de alternativas que tenemos que potenciarla porque si no se queda ahí solo en pequeñas experiencias acá vamos a ver si podemos ver para compartir el mecanismo de una sembradora neumática otro tema muy importante y lo hablábamos sobre el agregado de valor sobre la producción también a los productores y productoras siempre se les indicó que se tienen que dedicar a producir a producir a producir sin saber a qué precio deben vender sin saber a dónde van destinados sus productos y sin saber la suerte de que si las cosechas se le va a dar o no se le va a dar es un gran desafío para el para el pequeño productor la pequeña productora el tema del campo el tema del trabajo rural y es acá donde bueno hay que a esa materia prima estamos convencidos que hay que hacerle un agregado de valor y en ese sentido podemos decir que este acá estamos capacitándonos estamos nos formando para que esto vaya mejorando lo que son los rendimientos y la rentabilidad y la gestión administrativa de una cooperativa de una asociación a fines de que ya no lo hace una empresa de que ya no lo hace una fábrica bien sea que tenemos que cumplir con todos los protocolos sanitarios con todos los protocolos de habilitación y con todos los permisos que se requieren para llevar un producto de calidad y a buen precio a nuestros consumidores en los mercados de cercanía como podemos ver en medio de esta pandemia se estuvo trabajando y se sigue trabajando porque la pandemia continúa ofreciéndoles a los consumidores y consumidoras nuestros productos hasta la puerta de su vivienda un esfuerzo antes no se hacía antes se hacía solamente hasta los nodos de consumo esto nos permite un aprendizaje primero que garantizarles productos garantizarles la alimentación a los ciudadanos en su hogar segundo que es un gesto de solidaridad bien sea que por el medio hay un valor comercial del mismo pero un gesto de solidaridad y de agradecimiento y también de compartir diferentes vivencias entre el consumidor y el productor o bien sea compañeros compañeras que se disponen para esta crea por último queríamos hablar un poco sobre el modelo de producción sobre el modelo de producción que era como el primer punto pero ahora lo volvemos a tocar que es el tema de acceso a la tierra no por hacer repetitivo pero hay organizaciones cooperativas movimientos que ya están promocionando la ley de protección y promoción de los cinturones verdes es una ley muy importante esta es a nivel obviamente del país y que es una ley que ya está en la comisión de ambiente de la cámara de diputados si hoy en día no protegemos nuestros cinturones verdes los quinteros quinteras pequeños productores no van a tener donde producir porque hay un avance desmedido en las inmobiliarias a través de estos espacios de producción que nos van a dejar y nos van a correr hacia los costados de las zonas que no tienen camino que no tienen servicio de servicio eléctrico que no tienen bueno servicio de agua corriente y que allí es muy difícil porque se comienza desde cero con unas nuevas infraestructuras y perjudica en ese sentido a los productores y productoras para sacar su producción ya sería de lugares más lejanos donde no están los caminos adecuados ya lo dije la ruta y que los camiones no llegan y tienen que hacer traspaso tienen que hacer traslado de mercadería de un vehículo más chico para un camión más grande nosotros estamos defendiendo este proyecto de ley para que se dé y esto lo enmarcamos también aquí entre las herramientas jurídicas para poder estar en cooperativismo y asociativismo en función en función de la producción de la agricultura familiar para finalizar en este sistema capitalista en este sistema de globalización de concentración de mercado el único que está en crisis es el capitalismo nosotros creemos que tiene que haber otro sistema alternativo yo nombre no le voy a dar porque soy el menos indicado para dar un nombre a un sistema alternativo no sé si es un sistema de economía popular o un sistema de economía social pero tiene que haber un sistema alternativo para una sociedad justa los hechos hablan por sí solo es un sistema que está implosionando que se implosionó de adentro para afuera y que los ciudadanos la mayoría de la sociedad aspira tiene la esperanza para otra forma de vivir para un sistema más justo más igualitario donde podamos tener la alimentación donde podemos entrar todos y que tengamos este convivencia y que exista realmente la solidaridad y que el sistema este sea más más ameno y que sea más convivible para todos en ese sentido ya no tenemos más nada que decir podemos nada más que agradecer por el espacio y que estamos prestos para una próxima oportunidad hola qué tal buenas tardes a todas y a todos vamos a empezar a transmitir las preguntas están por ahí Eva cómo andan se me escucha bien perfecto y está José por ahí hola cómo estás acá estamos hola José bueno acá en el chat hay unas preguntas para proceder a transmitirse la primera bueno preguntaban si los nodos no trabajaban con dinero o cómo era el tema del intercambio de las mercaderías en los nodos de consumo y los círculos de consumo en general en general los círculos de consumo y nodos de consumo como decíamos no funcionan como organizadores de demanda en los casos los vecinos y vecinas además de juntar los pedidos juntan el dinero para el momento en que cuando lleguen esos pedidos el dinero esté disponible y el camión de reparto lo pueda retirar y en otros casos donde ya puede haber un vínculo de confianza o hay una este un acuerdo muchas veces los que reparten los productores o las comercializadoras que reparten dejan la mercadería de esos pedidos ya comprometidos y el dinero se paga en general dentro de la semana siguiente es importante entender que la confianza y la palabra tiene un gran un gran significado y un gran peso en este tipo de economías porque cuando uno por ahí hace un pedido online o hace un pedido a través de un whatsapp está comprometiendo comprometiéndose a ir a buscar esos productos está comprometiéndose a ir a buscarlo a después hacerse responsable por eso también muchas veces hablamos de consumo responsable y producción responsable no solo por cómo se produce o quienes lo producen sino como la responsabilidad en todas las todas las materias ¿no? en toda la relación que tiene hoy en día realmente con el tema de la pandemia lo que sí ha sucedido es que hay cada vez más necesidad de la virtualidad también para el cobro y para el pago desde la desde la coordinación estamos trabajando con el Banco Nación en la implementación de algunos sistemas de cobro virtual para la los agricultores familiares para los feriantes para las comercializadoras lo que tiene de complejo esto es que muchas veces quienes articulan o no están en una formalidad como bien decía José hace un rato o significa un costo muy caro financiero ¿no? entonces hay que aumentar el precio por esa bancarización bueno estamos trabajando en poder sortear esos obstáculos digamos y otras formas de cobro y de pago también son las monedas alternativas que cada vez hay más en algún momento podría ser algo similar a lo que fue el trueque en la Argentina bueno virtuales también hay monedas alternativas virtuales como moneda par que desarrolló Cafiero y otras monedas virtuales que están a disposición buenos días soy Nicolás Mujico también del equipo de Sebastián Valdecant permiso para no prender la cámara porque tengo a los niños alrededor un saludo a ambos y gracias por el recuerdo de Mario Café y también un saludo especial a Eva que estamos a siete décadas del voto femenil por estos días así que un saludo especial a ella la primera pregunta que les quería hacer es José habló de eso pero si existe capacidad de ahorro en la economía popular o siempre se necesita de algún empujón del Estado buenas tardes como están para cualquiera de los dos bueno vamos por ahora yo y después si Eva se incorpora buenísimo si hablamos un poco de eso nosotros tenemos y yo creo que debería ser Eva lo hablaba al principio como que eso debería ir dentro de ese gran contrato social también el aporte y el esfuerzo propio del cooperativismo del asociativismo y de esos compañeros que están incorporados a la economía popular si una de las cosas de los elementos como es el organizativo en la economía popular también hay una capacidad de ahorro porque ese esfuerzo que se va que se hace no puede irse y traducirse solamente en cuestiones materiales bien sea que hay una inversión pero también hay otro ahorro que creo que muchas veces no lo vemos y no lo medimos porque no tenemos indicadores de medición dentro de este marco en la economía popular que es la cantidad de puestos de trabajo que se generan a través de la economía popular entonces en ese orden de idea nosotros creemos y hay hay capacidad de ahorro dentro de la economía popular y que los compañeros nada más por llevar esa trayectoria y esa historia de no tener nada a ir teniendo pequeños avances pequeñas cosas dentro de la comercialización dentro del comercio justo lo valoran mucho y lo cuidan eso te lo puedo asegurar y lo podemos ver en cualquier espacio ahí para sumar a lo que José nos decía también tenemos que pensar en esto que nosotros nos planteamos de que son formas alternativas ¿no? digamos toda la economía popular surgió del esfuerzo de aquellos que se habían quedado sin nada y juntaban lo que tenían o juntaban las herramientas o juntaban la experiencia y se ponían a producir algo para vender para subsistir entonces ese componente de ahorro o de capital que no siempre es el ahorro está y es una pieza fundamental de la economía popular y también quería hacer un llamado como a cómo nos pensamos ¿no? cómo siempre está bueno cuestionarse todo entonces en este sentido los pueblos originarios no recuerdo muy bien cuál de ellos pero tenían una teoría que era que cuando vos tenés una producción tenés que separarlo en cinco en cinco uno es para volver a juntar si vos tenés una producción de agrícola ¿no? por ejemplo entonces uno es para comer la otra parte es para juntar semillas para la próxima siembra la otra es para intercambiar con otros lo que sería el comercio o la venta otra es para los pájaros y la naturaleza y otra es para el que no tiene entonces poder pensar la economía no solamente como un espacio donde yo produjo y saco ganancia y maximizo sino tener estas como estas alternativas de cómo nos pensamos en comunidad con los otros y con las otras perfecto y siguiendo un poco esta línea nos preguntan de cómo se comienza a elaborar esta economía de silencio corto porque bueno la persona acá que está preguntando dice que pertenece a una ciudad pequeña que es un poco desorganizada tal vez algunas recomendaciones más prácticas que tengan para dar respecto a esto en general que se junten que se junten con otras con otras que se junten con los vecinos con las vecinas y que en conjunto puedan ver quienes producen en la zona a quienes le pueden comprar siempre hay alguien que está que tiene una producción que necesita un poco más o que se pongan en contacto con otros que ya vienen haciendo hay mucho camino recorrido hay comercializadoras de la economía popular que tienen más de 20 años muchas son de los últimos 5 o 6 años pero hay algunas que tienen muchísima experiencia y me parece que obviamente esa experiencia no está tan reconocida o tan difundida pero existe la producción popular incluso si uno ve los círculos de consumo en muchísimos círculos de consumo están los que se llaman prosumidores por ejemplo algunos autoinventan sus nombres que son consumidores que además dicen bueno yo en mi casa en este momento puedo hacer hamburguesas de lentejas veganas y lo pone la posición del grupo que está juntando esa organizando esa demanda ese consumo entonces hay un montón de estrategias que uno puede elaborar en general salen de la experiencia de los territorios como primer consejo juntarse juntar voluntades que es lo que siempre hace falta para llevar adelante estas iniciativas les quería consultar por este desplazamiento de los mercados de cercanía hacia los grandes mercados no estuvo también ayudado un poco por lo que fue el marketing y los cambios de la cultura alimenticia en los barrios verduras y carnicerías por ejemplo pero el cambio en la alimentación es evidente yo recuerdo en mi paso por educación hicimos la semana de alimentación saludable y lo que le dimos a los chicos más recuerdo y terminaron todas las manzanas en el tacho de basura ¿no? ¿no hubo cambio también en las costumbres de alimentación que colaboró con ese tratamiento? sí efectivamente culturalmente primero nos hicieron ese cambio obviamente y fuimos creyendo que es lo mejor nosotros decimos que con la producción agroecológica no es fácil primeramente a la vista convencer con el producto pero siempre decimos que hay que probarlo conocer cómo se produce conocer la vida del productor la productora cuál es el esfuerzo que le pone y ahí es un trabajo de tiempo y de convencimiento más no de imponer y nosotros creemos que todos y todas los que estamos dentro de la economía popular es un discurso es un un rosario que tenemos que llevarlo todos los días a cada espacio que vamos para fortalecerla desde la producción hasta la comercialización si puedo acá habían preguntado sobre cómo se conformó la cooperativa a la cual yo hablaba este como una cooperativa que tuvo sus inicios después nacieron otras cooperativas y nació a partir de una problemática una problemática como al momento de que existe la problemática común los productores las productoras no en ese momento estoy seguro que no pensaban en conformarse en cooperativas y cuál era la problemática común el precio muy bajo de los productos del cinturón hortícola de la plata esto fue hace ya tres ya casi cuatro años qué ocurrió allí paró esto obviamente en un paro quintero no entraba ni salían camiones que iban a los mercados concentradores ya sea de Lamba o de mercados concentradores de provincia de la Argentina allí hubo obviamente un reclamo y participaron sindicatos asociaciones llamas instaladas de esos sindicatos que llaman ser representantes de productora y productora hortícola y participó el estado obviamente con sus herramientas de diálogo y de consenso para buscar una salida a partir de eso los productores y productoras vieron que conformándose y juntándose en cooperativas podían dar un paso y llevar sus productos a otros espacios y mejorar la calidad del precio obviamente así se conformó la cooperativa luego vinimos con un proceso formativo de capacitación cómo es el cooperativismo dónde van los excedentes cómo se decide en asamblea en asamblea de productores y productoras cómo se trabaja a través de la asamblea administrativa y bueno y hoy en día son ellos los que van dirigiendo la cooperativa y están en toda la directiva de la misma pues eso brevemente charló sobre esa conformación y otras cooperativas no siguieron esa misma experiencia no pasaron por un paro quintero sino que a través de estas experiencias positivas y negativas a la vez de acierto y desacierto fueron conformándose y tomando lo bueno para hacerlo mejor obviamente y siguiendo pudieron acumular las cooperativas para que siguieran abasteciendo unos otros distritos o la idea es más que nada mantenerse en el distrito que recolectan los alimentos ¿cómo es el contacto con los consumidores? No, te digo voy a dar un número y capaz no doy un número acertado en el cinturón cortico de la plata capaz hay 8000 productores productores y productoras esos productores para dar un ejemplo todos no están conformados en cooperativas bueno ese es el trabajo que hay que hacer tratar de juntarlos convencerlos vamos a hablar hay un 50% un 40% es mucho el trabajo que falta por hacer obviamente y esos otros productores están fuera de esos circuitos están convencidos que tienen que seguir a esta altura vendiendo a culate camión en la quinta en la chacra y creen que eso les rinde más bueno porque todavía no han sido convencidos a través de una política pública o una política comercial de alguien que les ofrezca cómo hacerlo diferente y hay otros productores que están en cooperativa y obviamente juntan la mercadería y pueden vender algún cliente particular o pueden llevar a los mercados concentradores o bien sea esa cooperativa le esté vendiendo a un municipio le esté vendiendo a una institución o esté en algún circuito de mercados de cercanía de armada de bolsones de verdura de estación por dar un ejemplo sí ahí también hay experiencias en cuanto a distintas organizaciones digamos de productores de articuladores organizaciones sociales etcétera que articulan y abastecen distintos distritos digamos incluso como les contaba en el mercado central hay un hay un espacio comunitario de varias cooperativas que hacen comercialización que es un espacio que recibe productos de productores de distintas provincias de distintas regiones y esa lo que se hace ahí es se concentra toda esa producción y después se distribuye a todo Lamba a través de distintas estrategias y distintas comercializadoras así que es posible y se está haciendo pregunta por cómo piensan que debe ser la oferta de tecnología para la producción de la economía social la persona que pregunta esto le preocupa un poco el tema de la escala yo les voy a contar un ejemplo desde el ministerio estamos fortaleciendo a 13 unidades productivas de tamberos que son pequeñas experiencias algunos tienen 10 vacas 20 vacas no son grandes productores de leche pero sí productores que hoy en día están en manos de los que les compran la leche fluida las grandes cadenas de lácteas o los maceros los que hacen masa para muzarella y nosotros lo que hicimos es un fortalecimiento donde les financiamos tecnología para que ellos puedan diversificar y puedan vender la leche pasteurizada e insachetada entonces el acceso a la tecnología es fundamental para que los productores crezcan para que los productores diversifiquen su producción esto puede ser a través de financiamiento o a través como contaba José de fondos propios de ahorros propios que tengan los productores pero el acceso a la tecnología aunque sea en algo tan sencillo como decir tengo la vaca tengo la leche está veromatológicamente sano y aceptable para el consumo bueno me falta la máquina que lo ponga en un sachet y lo pueda para que sea un producto vendible entonces es fundamental poder generar esas la accesibilidad digamos a las tecnologías para que los productores y productoras tengan diversificación de productos productos de más calidad etcétera luego aquí hay otra pregunta que dice se considera dentro de la economía social y solidaria el arrendamiento de tierras para la producción de alimentos a través de cooperativas de trabajo o desarrollo local creo que va más dirigida tal vez a lo que comentaba José y no y no está contemplado para la la economía popular ni la agricultura familiar el arrendamiento de tierra es lo que hoy nos toca hacer desde esa base de lo desde lo que existe y bien sea ahí está el modelo y el cambio de producción hacia una producción agroecológica que se enmarca dentro de la soberanía alimentaria hoy un productor una productora que tiene dos hectáreas voy en el cinturón artículo de la plata planta tomate planta morrones está muy preocupado con el alquiler mensual de la tierra está muy preocupado por si se le da la cosecha o no se le da está muy preocupado para vivir y así se derivan todos los compromisos que tiene ese productor o esa productora y es un proceso de formación un proceso de conciencia de que ese productor vaya en un periodo de transición a una producción agroecológica porque si dice no, no me dan los tiempos para pagar el arriendo de la tierra ahí es donde nosotros decimos que tiene que haber un acompañamiento del Estado una política pública para que ese productor le sirva de rinda dentro de este modelo de producción no estar apurando los procesos con fertilizantes con insecticidas que es lo que apura las producciones para que pueda cumplir con todos los compromisos financieros y no lo echen del pedacito de tierra así que en ese marco si hubiera todo este apoyo si existiese primero tenemos productos sanos y le cambian la vida a estas personas en el campo segundo tenemos unos mejores precios porque se acortan el alto costo del arriendo de la tierra que podemos decir que está entre un 40 y 50% del valor del producto agregado en la producción por hectárea o en la producción por canteros o por invernaderos como se venga midiendo y tercero que le cambia la vida totalmente porque va a ser otra persona desde la vida cotidiana hasta su forma de vender y su forma de trabajar Eva si tiene algo que decir bienvenida no no más claro imposible muy claro José además imagino que si está preocupado mes a mes imposible plantar algo que lleve más tiempo digamos que sea algo de temporada no tiene que estar pensando en algo de poco tiempo efectivamente una consulta una consulta también puede ser para los dos esta la gente de Proyecto Águila pregunta esto si ven en este nuevo paradigma de producción y comercialización una fusión estratégica entre esta nueva forma de producción y las energías renovables Eva si querés es una pregunta más hacia la producción yo creo que por ahí José vos tenés más vínculo ahí si fíjate algo Nico creo que está hablando si las energías lo hemos pensado y es uno uno de la de los grandes costos de los compromisos no lo mencioné pero entre los compromisos ejemplo el servicio 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 por dar una tarifa en un productor una productora que tiene un hectáreo un hectáreo y medio y el cinturón artículo de la plata llega a pagar hasta 10 mil pesos de luz al mes y bien sea que hay una inversión ejemplo en proyectos de servicio eléctrico a través de paneles solares pero que esto tiene que ir acompañado de otra forma pues un proyecto individual donde se se conoce eso y porque se consume y capaz la tarifa está de acuerdo con el consumo que está pagando porque allí tienen el riego y el riego trabaja a través de bombas eléctricas que se puede trabajar hasta 5 o 6 horas seguidas para regar los productos en un horario estipulado eso es importante nosotros no tenemos ninguna experiencia hasta ahora podemos decirlo en esta energía renovable y también tanto para los insumos que se utilizan en la producción ir sustituyendo algunas cosas sería importante ejemplo el tema de la madera la madera se hace de invernadero toda la madera hemos hablado siempre que viene del norte de la Argentina cuando llega acá es muy costosa estamos bueno desmontando estamos talando estamos destruyendo nuestro medio nuestro hábitat y debería existir otras formas de construcción de invernaderos que no utilizamos la madera por decir un ejemplo creemos que tiene que ir por allí para completar ese ciclo de cambiar la vida y de cambiar este tener una alternativa una transformación lo que sí creo es que yo tuve un campo pero y nosotros pusimos energías renovables pero son realmente muy costosas y si vos estás alquilando un campo y tenés un arriendo el si bien seguramente el el ahorro después es una inversión que te ahorras tenés que tener la espalda financiera para hacerlo y tenés que lo estás poniendo en un campo estás haciendo mejoras digamos lo que se llama mejoras en un campo que a lo mejor después o sea no es tuyo básicamente no es tuyo y a lo mejor mañana te suben el alquiler entonces es bastante compleja este todo todo el circuito ese cuando la tierra no es de quien produce también acá justo estaba leyendo sobre los distintos sistemas de riego torte de riego también que es una articulación entre está dirigido siempre una huerta o familia o un barrio y por otro lado acá están consultando sobre lo que comentaba José de la plantinera cómo es que los productores se anexan el trabajo productivo o son otros compañeros los que llevan adelante el proyecto y de paso ya les transmito otra cómo es el tema de la entrega de las semillas si es solo para quienes sean productivas frutihortícolas o uno puede pedirla por las familiares muy importante todos los compañeros desde el que está encargado de recibir el pedido mi compañera hasta de los que maneja la la sembradora neumática la tuvimos allí con esa sembradora neumática en las bandejas van cada una semilla milimétricamente sembrada donde tiene que ir desde el que maneja eso hace los pedidos y atienden la plantinera plantín por plantín todos son productores tienen una jornada de trabajo ejemplo 7 de la mañana no cumplen cumplen de 6 a 7 horas de trabajo luego se ocupan de su producción en la quinta tienen una remuneración desde la cooperativa a través de la plantinera y tienen su propia producción en la quinta entonces son productores realmente son los que tienen la experiencia para llevar la producción han aportado mucho en el manejo de plantinera ahí hay compañeros justo se buscaron los perfiles que trabajaron en plantineras grandes de privado como empleado y aportaron para ir llevando un sistema de gestión de una plantinera propia de una cooperativa una asociación en este caso la cooperativa la otra pregunta ahí está todo abierto para instituciones productores productoras y las huertas justo en estos días nos hablábamos con un municipio que quiere implementar un programa de huertas escolares un poco cuando ya vayamos saliendo de la pandemia y quiere que le entreguemos los plantines para ir desarrollando esa experiencia local en las escuelas de ese municipio está para todas las alternativas y obviamente con esos precios diferenciados dependiendo para qué gestión se haga bien sea que una huerta escolar una huerta comunitaria no va a tener un valor comercial como el que va a producir a una quinta se evalúa eso también pregunta para José que comentaba un poco la experiencia de cuando lograron superar esas limitaciones logísticas lograron tener su primer camión y pudieron ingresar un poco en el gran mercado y también contaba la experiencia de los bolsones de la entrega de bolsones de verduras la consulta que es qué pasa con los mercados de dos o tres cajas digamos los que conocemos como los chinos o los comercios de barrio ahí es más fácil más la relación se trabaja no se trabaja cómo es esa relación ahí es más difícil los comercios de barrio más populares es más difícil nosotros nosotros tenemos algunas experiencias son intermitentes para para ser lo más sincero posible en esto en llevar productos muy baratos a los barrios populares esto lo hacemos cuando son productos de estación a través de bolsones y también estudiando un poco la demanda y el consumo de qué es lo que necesita capaz un barrio popular no quiere no quiere que le lleve rúcula quiere que le lleve la papa el zapallo dependiendo cuando que lo necesite del consumo el invierno por decirlo que hacen los cucheros hacen los guisos y no necesite ese otro producto que capaz está más caro y está también fuera de estación ahí es más difícil se necesita recursos acompañamiento política pública en esto un poco de garantizar Eva lo mencionaba somos tantos millones de habitantes producimos para tantos millones de habitantes y no es posible que hay chicos y chicas que no puedan comer y ahí bueno ahí hay que hacer un gran esfuerzo desde el estado nosotros como herramienta podemos decir las organizaciones para implementar esa política pero se necesita mayor acompañamiento que hoy de nosotros hoy en día como decimos por allí no nos da la nata para hacerlo gracias José y si es de a poco acá había otra pregunta con respecto a cómo se aplican impuestos a las ventas de los productos agropecuarios entre asociaciones más relacionadas a cómo se calcula el precio de los productos sí en cuanto a los precios en general por ejemplo tenemos distintos casos pero las comercializadoras los intermediarios digamos solidarios que no es que especulen ni con la necesidad del productor ni con la necesidad del consumidor en general lo que hace es un acuerdo con el productor y con la productora en general las comercializadoras las articuladoras se sientan con los productores y las productores y hacen un acuerdo que dura un tiempo cada tres meses cada cinco meses y que es un precio que lo que se llama precio justo ¿no? que tenga en cuenta el valor del trabajo de la producción que tenga en cuenta un estándar también de mercado porque bueno tampoco se puede vender mucho más caro de lo que está en el mercado pero hay algo interesante que estaba apareciendo en el chat incluso con respecto a esto de los precios que decía ¿cómo hacen para llegar con precios bajos a barrios populares? ahí el tema es muy interesante porque vos tenés distintas realidades no todo siempre se aplica a todas las experiencias pero hay muchísimas experiencias de productores de las provincias que tienen su producción sin colocar o que como decía José les compran a culata de camión les voy a contar una experiencia de hace ya creo como tres años yo trabajaba en una comercializadora de la economía popular en la red de comercializadoras que éramos como cinco o seis en ese momento surge la propuesta de traer banana de formosa los productores de formosa estaban haciendo tenían una producción un excedente que no podían colocar a ningún lado que es más este año les volvió a pasar y a ellos en ese momento les estaban pagando un peso el kilo y en los mercados acá en cualquier verdulería se estaba vendiendo a 40 pesos el kilo para que veamos cuál es la diferencia entre lo que se lleva al productor y lo que se lleva al consumidor que hicimos nosotras y nosotros en ese caso hicimos un acuerdo con los productores y les dijimos que les íbamos a pagar en la primer tanda no un peso por kilo sino cuatro pesos por kilo y después le pagamos no sí después le pagamos cinco o seis pesos por kilo a su vez nosotras lo vendíamos en los barrios populares y en en las distribuciones en los círculos de consumo etcétera alrededor de 10 11 pesos entonces le estábamos pagando al productor cuatro veces más de lo que le pagaban en la quinta y le estábamos llevando al consumidor cuatro veces por debajo de lo que era el precio del mercado de esas experiencias hay hay y hay muchas hay un montón de espacios donde uno puede encontrar también hace un par de años viajé a Mendoza los compañeros me decían que en Mendoza el cajón de tomate les estaban pagando en ese momento eran 80 pesos el cajón de tomate y en el mercado central se vendía a 600 pesos el cajón de tomate entonces no cuesta tanto el flete el flete es caro estamos de acuerdo pero no es que traían de a un cajón en el avión entonces existen algunos nichos donde nosotros podemos incidir en esa cadena y llegar a los consumidores y las consumidoras con productos más accesibles muy bien acá una compañera pregunta por la abastecimiento de carnes y huevos a los sectores populares podrían destacar de eso y si se podría mejorar yo desconozco si hay un programa puntual sobre eso pero te transmito la inquietud vos conoces José no no conozco tanto tenemos una experiencia de carne voy a hablar por el tema de carne tema de huevo no nosotros a través de otra cooperativa no está acá en Buenos Aires ni en el AMBA está en en La Pampa en General Pico localidad General Pico específicamente hay una cooperativa que se impulsó a través de la necesidad de anteriormente que se hacía ahí mucha producción de carne y bueno la producción de la soja fue desplazando todo como lo hemos venido diciendo y allí se está impulsando un proyecto que se llama engorde comunitario que es el engorde comunitario de estos animales a través en cooperativa y luego son entregados a un frigorífico que está acá en Berazategui entonces ¿dónde llega hasta dónde llega la cooperativa? hasta entregar el frigorífico el frigorífico la liquida pero le está liquiando mejor y entregarlo directamente al intermediario que va y se lo compra en pies en el campo porque se lo lleva en el camión y luego le hace la cadena de transformación frigorífico fainado no sé qué y le pone el precio que quiere después del abastecimiento de carne desde el frigorífico a sectores populares o a esto ahí no se ha podido profundizar como se requiere porque se necesita otros otros medios logísticos con cadena de frío y demás y la Argentina por las características de que la gente es muy exigente para el tema de la carne no es tan fácil elaborar ese tema no es tan fácil a la gente le gusta ver la carne le gusta ver el corte le gusta charlarlo y si vos uno se lo presenta es cambiar también un poco ese paradigma y esa forma de de recibir y consumir la carne pero eso es lo que te puedo decir con respecto a eso yo conocí una experiencia que justo es donde vos dejaste del frigorífico al consumo de la comercialización que creo que también era el frigorífico de Berazategui ofrecían ellos y ellas como si fuera un combo de aproximadamente nueve kilos en los cuales incluía ocho cortes o sea aproximadamente un kilo y pico y la la modalidad era muy parecida a lo que nosotros consideramos el el bolsón de verduras que a vos te llega lo que hay la producción que hay en ese momento bueno en ese sentido era similar porque lo que hacía era te decía hay un kilo para guiso un kilo para milanesa un kilo para plancha etcétera y pero vos no sabías qué corte te tocaba a lo mejor te tocaba milanesa de nalga a lo mejor te tocaba milanesa de cuadrada a lo mejor te tocaba milanesa de peseto entonces como decía José los argentinos las argentinas somos muy exigentes con la carne y el la comercialización desde la desde la lógica de comprar algo que no veo es más compleja la comercialización desde te hago un pedido y me lo traes necesita mucha logística y y algo este como bastante específico en cuanto a habilitaciones y todo ese tipo de cosas empaquetado de cómo se traslada etcétera pero si existen los mercados digamos los mercados que antes eran los mercados municipales etcétera en general ahí si uno uno puede generar un mercado de cercanía un productor pequeño puede hacer un un trato con el con el carnicero o con una faenadora un frigorífico para que le entregue el carnicero este pero son las las producciones más difíciles digamos el mercado de la carne roja está muy concentrado es una mafia también hay una experiencia y creo que es en no me acuerdo ahora si es en Santa Fe un frigorífico recuperado que también los compañeros cuentan que es bastante compleja la situación última pregunta final porque ya estamos al cierre y después le dejo una a Valen que suele ser la que cierra estos encuentros porque es más elegante que yo una última pregunta y ya me despido de mano de ustedes gracias por todo y la pregunta por ahí es más para Eva en este momento la pregunta sería ¿qué posibilidades tiene todo el amplio arco de la economía popular de participar de procesos más complejos? yo tengo la teoría incomprobable de que todo lo que imaginamos que puede ir en una góndola la economía popular responder sin problema pero por ahí en procesos industriales por ejemplo más complejos tiene algunas dificultades porque son más corporativos más dificultosos la pregunta sería ¿tiene posibilidades de participar de esos procesos más complejos? yo creo que también hay que preguntarse si uno quiere si uno quiere hacer un proceso que sea ultra procesado y que aporte enfermedades a la comunidad en vez de aportar a una nutrición sana si existen digamos dentro de lo que yo considero la economía popular están las cooperativas de trabajo están los agricultores está la agricultura familiar pero también están las fábricas recuperadas o sea también hay producción industrializada que es parte de este segmento de la economía que son cooperativas fábricas recuperadas etcétera el problema de la góndola y los supermercados es que está concentrado y está concentrada la producción digamos vos vas mirás y hay muchos paquetitos de colores pero son todos de siete marcas de siete grandes productores no hay variedad ahí y si se podría si vos haces un mercado de cercanía vos lo que podés hacer es que las galletitas los fideos o sea todos los productos que se puedan vender sean caseros sean más naturales tengan una producción más cercana que se puedan planificar o que sean a demanda digamos hay varias cosas para trabajar digamos en ese punto pero la discusión de si es posible es siempre el huevo y la gallina para mí que viene primero si nosotros le conseguimos a los productores y a las productoras les garantizamos la comercialización les garantizamos esa venta seguramente se va a desarrollar muchísimo la economía ahora si nosotros le regalamos una máquina y le decimos bueno hace galletitas y después fíjate ahí no hay no hay no hay forma de que eso de que eso se sustente sea autosustentable o la palabra que le queramos poner y para mí la gran la gran discusión es que supuestamente las economías privadas las empresas privadas no tienen ayuda del Estado se supone y eso porque las cuentas nacionales están pensadas para la economía estatal y para la economía privada y no están pensadas para la economía social popular solidaria cooperativa los otros sistemas económicos que existen y que aportan a la economía real y que aportan a la economía del país casi te diría que más que las otras que las otras economías siempre decimos cuánto cuesta un puesto de trabajo en el trabajo formal cuántos millones le cuesta al Estado generar un puesto de trabajo en la economía formal y cuánto le cuesta generar un puesto de trabajo en la economía popular social y solidaria bueno son discusiones que nos tenemos que dar este de acá en adelante creo pensar un poquito qué economía queremos hacia dónde queremos ir qué tipo de vida queremos me extendí un poco perdón no está perfecto justamente queríamos ir cerrando en esta línea y que pudieran plantear los los proyectos o los desafíos que se pueda llegar a tener con el tema de la comercialización y el intercambio un poco más responsable y justo no sé si querés también bueno vayamos cerrando y agreguen lo que les parezca la verdad es muy agradecida de que estén acá presentes y estamos todos muy contentos gracias José ¿quieres agregar algo? no yo bueno yo para cerrar solamente diría dos cosas una que los que nos pudieron escuchar los que nos pudieron allí hacer algunas preguntas más bien participar del espacio que los convocamos que nos acompañen necesitamos más convencidos y convencidas en esto y que estamos seguros que no se van a convencer con las palabras sino con los hechos hay una alternativa a la vida hay una alternativa de otra forma de producción hay una alternativa de comercio justo que nosotros creemos que vamos en el camino correcto y que tenemos mucho para escuchar tenemos mucho todavía para aprender y que nos falta más por hacer que lo que hemos hecho eso seguro y capaz a nosotros no se nos mide la vida la vida biológica para donde tendremos que llegar con estos objetivos planteados que es la transformación plena de otro sistema este muy muy contento aprendí primero que nada eso es lo que digo aprendí mucho del espacio y que estamos bueno dispuestos para próximas oportunidades en la medida de nuestros tiempos gracias muchas gracias bueno yo cortito también gracias José como siempre un placer poder participar y poder compartir espacios con compañeros como ustedes gracias al equipo del INAES a todos los que todos y todas las que participaron al equipo logístico todo lo que tuvimos que ahí hacer con la virtualidad y las conexiones muchas gracias muchas gracias por la presión invitarles a todos a cuestionarse qué estamos consumiendo a dónde va el dinero que nosotros gastamos muchos dicen un concepto muy patriarcal si querés pero bueno el dinero es poder y el poder ese también se ejerce eligiendo a quién le consumas es como consumidores tienen la posibilidad de elegir a veces no es fácil de encontrar pero hay muchísimas experiencias para poder elegir y que podamos pensar una forma de relacionarnos económicamente y socialmente de otra manera muchísimas gracias a todas y a todos bueno muchísimas gracias a Eva a José a Nico bueno y a todo el equipo acá que siempre acompaña y a todos los que estuvieron todas atrás de la pantalla las esperamos y las esperamos el miércoles que viene a las 18 horas como siempre así que muchas gracias a todos buenas noches hasta la próxima